LUNA TÚ Cuántos son los cantos que escuchaste ya Cuántas las palabras dichas para ti Que han surtado el cielo solo por los al Una noche el puerto de tu soledad Los amantes se refugian en tu luz Sumas los suspiros desde tu balcón Y enredas los hilos de nuestra pasión Luna que me miras ahora es tú Llame Only you Can hear my soul Luna tú Sabes el secreto de la eternidad Y el misterio que hay detrás de la verdad Díame que a ti mi corazón te oye Me siento perdido y no sé No sé Si hay amores Que destruye corazones Es como un fuego Que todo lo puede abrazar Luna tú Alumbrando el cielo y su inmensidad En tu cara oculta Que misterio habrá Todos escondemos siempre algún perfil Somos corazones bajo el temporal Ángeles de barro que besas el mar Sueños que el otoño desmanecerá Hijos de esta tierra envuelto por luz Hijos que en la noche vuelven a Todas sí hay amores Que destruyes corazones Como un fuego Todo lo puede abrazar El dueño de nuestras pasiones es la fuerza que el mundo siempre hará girar. El dueño de nuestras pasiones es la fuerza que el mundo siempre hará girar. El dueño de nuestras pasiones es la fuerza que el mundo siempre hará girar. El dueño de nuestras pasiones es la fuerza que el mundo siempre hará girar. De verle cada día, de compartir su cama, de domingos de fútbol metida en casa. Me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Y sales a la calle buscando amor. Me llamas para decirme que te engaña que ya de vuestro amor no queda nada. que se buscó otro nido que abandonó tu casa, que te faltan caricias por las mañanas. Me dices que el amor igual que llega pasa y el tuyo se marchó por la ventana y que encontró un lugar en otra cama. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y sales a la calle buscando amor. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has colgado el bolso que te regaló y aquel vestido que nunca estrenaste lo estrenas hoy. Y te has pintado la sonrisa de carmín y te has pintado el bolso. ¡Vamos! 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 ¡Qué lindo te pusiste! Si quieres, ¿qué? ¡Vale! 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 Isa, Isa, ¿qué está pasando? Ponte para atrás, para atrás que no veas Isa, ¿qué está pasando? ¡Conga un pito, Robertico! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sorpresa! ¡Está preparado! ¡Vale! ¡Ay, Cristi te quedó súper cute! ¡No! 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 ¡Ya está, antes de afuera! ¡No lo oye ahí! ¡No! 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 para que me respete nada ya fue la semana esta es mi chiquita este te lo hizo Isa este es mío y el Robert ay mi chiquita qué lindo mira lo que dice está lindo el tuyo pues no, tiene una corona puesta la corona delante de la cumpleaños este es mío mi titi, mira lo que me hizo mi titi mira, qué dice Isa qué dice ahí si quiero abuela baba abuela baba ella te puso baba en el cubito ay qué rico me dice abuela baba ay titi qué lindo está esto mi titi ella puso ahí todo lo que se le ocurrió le metió dentro del cubito oye esto está bueno, está premiado dice, séñalo ahí a lo mejor aquí hay algo ajá y aquí mira 1, 2 y 3 Robertico te puso 20 ahí esto si saben hay que compartirlo eh por supuesto Bibi esto si saben hay que compartirlo claro jajaja incluyendo los que no son de aquí si es mucho si es poquito te queda el C.J. es bueno claro, no lo tienes que compartir eso si sale premiado claro ¡oh! pues entonces hay que esperar al C.J. no no pero ese es esto yo me acuerdo gracias qué creen que eso haya sido quinceañeras yo esperando lo que por meterme en el agua me envidia cuando te vien a cerrar ay Dios mío hay muchas velitas hay como 80 me tengo que comprar Isa tírate con Tati dale dale Robertico dale 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 oye suave mira las bucujitas de Cristi agüita con sal al puquito que tanto subo eso es para tostar el pellejito tostando el pellejito técnica ya quítalo quítalo todo que se suyo el culito el culito mata que el culito el culito no o visit cross usa.com shop new styles ya viene el poquito ya viene llegando no como huele ya todo el mundo lo está esperando no 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 alicante como usted ese poquito quien hizo el poquito mi hijo el poquito lo hizo mi hijo ay te lo pitaron ay te lo pita Lufita 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 Se abre la batería Se me fue la batería Voy de nuevo Jodidas Y le bajas la mano tu odidas Vamos ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos, acaben! ¡Acaben ya! ¡Acaben de hacerlo! ¿Qué van a hacer? ¡Mira! ¡Y de la gizocita es bien! ¡Bien! ¡Mira! ¡Y de la gizocita es bien! ¡Vamos, Chávez! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Jajaja! ¡Cómo está la productora! ¡A él! ¡Era no hay chocolate! ¡No! ¡Vamos! Si el globo es grande Claro, el globo es grande Mira como queda el globo, se ve fea ¡Ah! ¿Por qué? ¡Vale, te voy! ¡Dale! ¡Dale. ¡Dale duro, Titi! ¡Dale, dale, dale! ¡Metele, métele! ¡Dale, Titi! ¡Dale duro! ¡Cuidado que esto a veces sale muy mal. ¡Dale, dale, Titi! ¡Dale, dale, Titi! y y y y y y y y Métela que está ahí. Métela Titi. Duro, duro. Dale duro y se va a ver la clara. Ahora, ahora. Cógelo, cógelo. Arriba. Arriba. Atrás de ti, atrás de ti. Atrás de ti. Ay, la carita. Para un momentito. Está duro. Cuidado a la niña atrás. Está mirando. Está mirando. Está mirando. Te estoy viendo. Dale, dale, dale. ¿Vamos a jugar? Los aguacates. Los aguacates. Están mirando. Hay caramelo ahí. Oye, hay caramelo ahí. Hay caramelo ahí. Hay caramelo ahí. Hay caramelo ahí. Están mirando ahí. ¿Qué color te gusta? ¿Morado o rosadito? ¿Sabes? Esto es un regalito. Esto es una bobería. Esto es una bobería. Rosadito. ¿Rosadito te gusta coge entonces? Ya está asustado. Mira cómo lo cogió. Ya está asustado. No es nada y está asustada. Isabela sabe más que tú que cosa es eso. ¿Qué cosa es Isabela? Esto es para hacer globito. ¿Y qué tú pensaste que era? ¿Tú pensaste otra cosa? Claro. Qué más pesada tú eres. Qué más pesada tú eres. Quinceañera. Sí, coge. La tejeta dice quinceañera. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Yo esperando. Loque por meterme en el agua. Me da una envidia cuando te vienes a cerrarlo. Ay, Dios mío. No hay velitas, ¿verdad? Sí, claro. Hay muchas velitas. Y hay una velita de 70. Dale por una. Hay como 80 velitas. Y yo me tengo que comprar. Isa. Claro. Este te lo hizo Isa. Mira. Este te lo hizo Isa. Este te lo hizo Isa. Y este es mío. Y Robertico. Robertico. Ay, mi titi. Qué lindo es tuyo, mi vida. Mira lo que dice. ¿No viste lo que dice? Qué lindo el tuyo, mi. ¿Y por qué te lo doy? Pues no. Pues tiene una corona puesta. La corona delante de la cumpleañera. Este es mío. Este es mío. Mi titi. Mira lo que me hizo mi titi. Mira. Qué dice Isa. Qué dice ahí. Nada. Qué dice. Quiero abuela baba. Abuela baba. Ella te puso baba en el cubito. Ay, qué rico. Ella puso ahí todo lo que se le ocurrió. Le metió dentro del cubito. Oye, esto está bueno. Está premiado. Dice. Sí, ya lo dijo. A lo mejor aquí hay algo. Ajá. Y aquí. Mira. Uno, dos y tres. Robertico te puso 20 ahí. Esto si saben hay que compartirlo, eh. Por supuesto. Claro. Esto si sale hay que compartirlo, ¿verdad? Incluyendo los que no somos de aquí. Si es mucho. Si es poquito te queda con él. Claro. No lo tienes que compartir. Eso si sale premiado. Claro. Oh. Pues entonces hay que esperar. No. 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 Gracias. Qué creen que eso haya sido? No. 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 No, no. No. No sube. No sube. Asi. Isabela practica. Ahí. Isabela. Si. Isabela. Sabela. Es que te cuerpo. No sube. El tuyo parece un gallo o... No hija, no, es los pulmones de uno. Está linda la mesa, ya tengo uno aquí para ti, déjese ahí, ya tengo aquí uno para ti. ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a dar la sorpresa cuando la mano llegue? Vamos a hacer happy birthday tuyo y te inflame un boludo. Dale, ven. Pero acuérdate que es para Ale también, el cumpleaños de abuela Babi y de Ale también, es de los dos. ¡Ah! Los regalitos que le hizo Isa. Este es mío y de Robben, los raspaditos, el dinerito. Puedes decir que ya tenemos todo listo para el cumpleaños abuela. Ya tenemos todo listo para el cumpleaños de... Dale Isa. Isa, tú eres quien lo haces. Un saldo. Un saldo. Un saldo. Un saldo. Un saldo. Gracias.